14 alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha realizan sus prácticas en el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano. Impulsar el talento joven, contribuyendo al desarrollo tecnológico e industrial de Castilla-La Mancha, es el objetivo fundamental de la colaboración entre Repsol y la Universidad de Castilla-La Mancha, que trabajan cada curso escolar como aliados para formar a los mejores profesionales del sector industrial, incrementando la empleabilidad de los jóvenes titulados que salen de sus aulas. La oportunidad que suponen estas becas en Repsol para los estudiantes del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha es una oportunidad increíble para que sean capaces de desplegar todas sus capacidades profesionales cerca de sus familias y apostando por un desarrollo y un impacto tecnológico en su propia región. Así que contribuyen de manera directa al cambio de la sociedad que podemos hacer desde Castilla-La Mancha. El director del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, Arsenio Salvador, y representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, han mantenido un encuentro con los estudiantes universitarios. Para la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, el programa de prácticas de Repsol es importantísimo. Nos permite conocer las necesidades que tiene una gran empresa para formar a nuestros estudiantes y dotaros de los mejores profesionales posibles para conseguir el fin último que tenemos en la universidad y que tiene una gran empresa como Repsol, que es servir a la sociedad. La relación entre Universidad y Repsol tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la región impulsando el talento y potenciando su futura carrera profesional en Castilla-La Mancha. La relación entre Universidad y Repsol tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la comunidad. La relación entre Universidad y Repsol en Puerto Llano